A Catalina Castaño le tocó afrontar el partido más importante de su carrera, el cáncer de seno. La tenista rizaraldense cambió las faldas cortas y gorras por las pañoletas para cubrir su cabeza cuando empezó a recibir las quimioterapias. Fueron momentos duros y de ansiedad, como cuando perdía algún partido. Y a pesar que su fe es a prueba de todo, las cosas no han sido fáciles. No me lo esperaba, fue muy triste, mi familia estaba muy confundida. Esta guerrera está convencida que de la mano de Dios y su familia le ha hecho un revés al destino. De la mano de Dios voy y pues así fue, o sea, Cristo siempre estuvo conmigo, estuvo, o sea, me sentí muy acompañada, muy respaldada, sobre todo también del cariño de la gente, de mi familia, de los amigos. Pero ha sido tan positiva su lección que Catalina, hoy ya más recuperada, ha querido seguir ligada al tenis. Es la capitana de Colombia en la Copa Federaciones y contenta porque cree hay futuro en la raqueta colombiana. Creo que hay muchas expectativas y yo sé que van a salir niñas muy buenas. Se tiene que hacer un trabajo más a fondo, poder recoger esas niñas que están jugando bien y enfocarlas bien como se tienen que enfocar. La pereirana de sonrisa amplia ahora encara las cosas con otros ojos y la satisfacción de haberle hecho un ace al partido más importante que le puso la vida.